Siempre que te pregunto que como, cuando y donde tu siempre me respondes quizás, quizás, quizás y así pasan los días y yo desesperando y tu, tu contestando quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando por lo que más tu quieras, hasta cuando, hasta cuando y así pasan los días y yo desesperando y tú, tu, tu contestando quizás, quizás, quizás quizás, quizás, quizás quizás, quizás 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 quizás